Coffee Talk Vamos a tomar café mientras hablamos ¿Cómo te llamas? Chuchín Seattle 2020 Donde los elfos dejaron los bosques para fundar sus empresas ¡Ah, iralos! Mente de tiburón Y donde los humanos valen Digo, viven entre ellos como siempre han vivido Ellos hablan de bebidas antes de pasar a formar parte del recuerdo de otros ¡No! Bueno, pero es cafecito Para que en vez de que sea alcohol, sea adrenalina Martes, 22 de septiembre de 2020 Voy a checar si esa fecha sí cae martes ¡Buenos días! Bienbe Pero dile bien, aunque la conozcas Bienvenido, bienvenida, bienven... Bienbe Sí, que se queden bienbe ¡Chuchín! ¿Qué tal la noche? Pues fíjate que cansadona, la verdad Vinieron como tres elfos, dos orcos y un mariachi Si se te olvida cómo se hace, revisa tu teléfono, ¿de acuerdo? Está rompiendo la cuarta pared ¡Ay! Estos son mis amigos Freya, Georgie y Galak Georgie, en tu frente caben tres aviones y un yate ¿Por dónde íbamos? ¿Tu plan o algo por el estilo? ¡Chuchín! ¡Pon atención! ¿Sabes a quién pertenece The Evening Whispers? No sé, ¿a quién pertenece? A Grameria, ¿no? Que también es el editor de libros más grande del país ¿Del país? ¿En qué país vives? Ah, Seattle Seattle Espacio No, no me meteré en geografía Y cuando una oportunidad se dispresenta No hay que dejarla escapar No, no, no Amárrate A la oportunidad Parece que viene alguien ¿Quién es? Buenas tardes ¿Qué eres tú, señorita? ¿Un ogro? No estoy segura de qué pedir Pues, ¿te ofrezco una coca? Pensé que este lugar estaría más lleno de gente Gracias por el insulto pasivo-agresivo Considerando que es la única cafetería de por aquí que abre después de medianoche Gracias otra vez por el insulto pasivo-agresivo ¿Es bueno para el negocio tener abierta la cafetería solo por la noche? Yo iría, la verdad Pero de esas no hay en mi rancho Entonces, ¿por qué lo haces? Pues, por gusto, por placer Porque me gusta desvelarme y tener unas ojerotas Pero ni siquiera sé sobre qué escribir Puedes escribir sobre una ogra que tiene un novio Que al parecer la abandonó porque no llega a la cafetería Ah, ¿eres un elfo tú? Pues, vete a buscar el anillo o algo A ver, ¿qué quieres, compadre? Sorpréndeme ¡Ah, va! Ahí te van mis dotes artísticos A ver ¡No! ¡Ay, espérate! ¡No, no, no! ¡Cancela, cancela! ¡No tiene el dibujito! Es arte invisible Aprecialo, perro ¿Cómo rayos se pronuncia tu nombre, carnal? ¿Qué nombre es eso? Billy, te voy a decir Órale, Billy No me ha presentado debidamente A ver, ¿cómo te llamas, Billy? ¡Hola, Billy! Tampoco sé tu nombre Déjame adivinarlo Juana Juana, Lua Se parecen bastante, la verdad ¿Sabías que la señorita Freya es escritora de ese lugar? De verdad Te lo juro, carnal Llevamos hablando de eso toda la noche Diseñador, ilustrador, independiente O sea, McDonald's ¿Qué haces cuando aparece por aquí algún cliente chungo? Pues, ¿con un chongo? Pues, nada Le tomas una foto y que Qué bonito chongo ¿Chungo? No sé Bueno, ¿y ustedes dos qué? ¿Se van a casar? ¿Algún problema con tu último cliente? Chisme, chisme Si es un to... Ay No, pues No lo invites al café Porque quién sabe cómo se ponga Deberías preguntarle a Chuchín Cómo tratar con clientes molestos Ah, muy sencillo Mira Vas, agarras una cuerda Le dices Mira Pufanda No van a darnos ninguna oportunidad Si se van a casar Lo que sea menos un elfo No No Qué clase de padres son esos Este es el fin de nuestra relación ¿Por qué? Pues no les hagan caso Sean felices Sabes que nuestras familias Nunca lo aceptarán Pues que se vayan a chinflar A su madre Sus familias Con todo respeto Pero pues Qué les valga Vas a esconder nuestra relación Para toda la eternidad No, mira Se casan Se consiguen un trabajo chido Viven juntos Ganan dinero Lo hacen público En las redes sociales Diciendo Por detrás me difaman Y por delante me la... Y ya Y que a su familia Pues ni modo No les tocará de otra Más que Hacer ojos viscos O no sé Y no me importa si para ello Tengo que cortar mis lazos familiares Eso carnal Tú sí sabes Tú sí sabes Tú muy bien No puedo dejar que hagas eso Déjate querer Juana Eres feliz cuando estás conmigo Juana Solo hay una respuesta correcta Y es Tus sentimientos reales Claro que sí Ahí está Con eso basta Sirves algo de alcohol No, 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 no No, aquí puro Café, chocolate, leche Y polvos mágicos Intento dos de dibujito Ahí te va carnal Pa' que no estés triste Qué bonito Ya quedó bro Perro No lo viste De toda la gente del mundo ¿Por qué he tenido que enamorarme de ella? Así funciona bro Tú no eliges Solo pasa ¿Por qué estás triste? Ah Hija de tu madre Seguro ya tienes historia ¿Verdad? Ya se fue Y ni gracias Adiós ¿Verdad? No lo viste Gracias.